Ahí llegó la temporada de los premios y vamos a hablar porque por primera vez en seis décadas los nominados de los premios de la academia no caminaron sobre una alfombra roja. En esta oportunidad fue de color champán. Pero esto no fue impedimento para como ya nos tienen acostumbrados con trajes grandiosos, elitescos, diseñadores impresionantes, celebridades que hicieron su entrada en esta importante pasarela de Hollywood. Para conocer más detalles de lo que se vivió en el Teatro Dolby de Los Ángeles nos acompaña, por supuesto que sí, el Lifestyle Influencer Jesús Tineo. Bienvenido, Jesucito, a La Buena Onda. Muchísimas gracias. Nos vinimos medio Oscar Style. Yo traté de buscar un vestido, tú sabes, un poquito de día, pero a la ocasión, vinculado con la ocasión. Bueno, hablando, eso te iba a decir, parte del Oscar Style fue el blanco. Vi muchos vestidos de blanco. Sí, sí, yo creo que la tendencia definitivamente fue la gama en blancos, ¿no? Obviamente vimos desde los blancos rotos. Digamos que vimos dentro de la paleta de colores están desde los blancos, los platas, los nude, los blancos rotos, los huesos. O sea, sí hubo muchísima, se decantaron justamente por ese color. Sin embargo, hubo un cambio en la alfombra, efectivamente. Siempre va a ser red carpet, no importa el color que sea, siempre se irá red carpet. Pero eso es algo que siempre se evalúa, eso es algo que siempre nosotros tenemos que ver en el momento de elegir un estilismo para alguien. Fan Bing Bing, bueno, increíble, ¿no? Realmente siento que el tema de la volumetría en los Oscars siempre es un ganador. Debes hacer justamente eso, el volumen. Recuerden que estamos en el top de las alfombras rojas, ¿no? Claro. No es cualquier invento, ¿no? Como dice en inglés, you can go crazy. Esta es la alfombra para hacer lo que es un sueño, Jesús. Jesús, esto es un sueño, es una belleza. Además, esto que está en tendencia. Las plumas de avestruz estuvo realmente muy elegante y muy ella también. El alfombra roja, yo creo que fue algo súper elegante. Sí, había unos cuantos desastres, sí los pudimos ver. ¿Cuáles fueron los desastres de tu opinión? Yo sé, Andrea Risenberg, creo que es así el apellido. Risenberg. Ajá. No sé, es muy blanca. Llevo una Alexander McQueen blanco sobre blanco. Y yo creo que tienes que jugar mucho con eso. Nosotros los latinos nos conocemos mucho más porque tenemos diferentes tipos de matiz en la piel. Y vemos otra vez el volumen con las hombreras. A mí me encantó este traje. También vi muchos trajes con hombreras. Cortó también el tema del blanco. Entonces, justamente también, aquí estamos hablando igualmente volumetría. No necesariamente el volumen tiene que ser algo que salga de la cámara, sino que más bien está buscando cómo hacer la silueta mucho más relajada. A mí me parece Ana de Armas. Justamente Ana de Armas estuvo muy linda. Estuvo tierna, ¿no? Digamos que es un traje Louis Vuitton, si no me equivoco. Y dijo de sirena. Es de sirena. Ella quería ver como una sirena. De hecho, fíjate que la falda está hecha como una escama. Y en cuanto a los caballeros, Jesús. Sí, me pareció acertado para algunos, no todos los que estamos viendo acá. Mira, Salma Hayek. ¿Qué opinas de Salma Hayek? No me gusta. O sea, ella siempre queda muy bien con el caballero recogido. Ella insiste en ser la latina mamita sabrosa, ¿no? O sea, no creo que... Además, ya está casada con el consorcio. No necesito. O sea, ella puede elegir lo que le dé la gana. Este de Cara de la Vín me pareció el más bonito. En Elisab, además, que yo creo que Elisab... Bueno, y joyas de Cartier. Mira la pierna. Ay, no, no, no. Además que este también, acuérdense que es la reaparición de Cara de la Vín después de unos momentos muy difíciles que tuvo. O sea, yo creo que hay un tema con las embarazadas que siempre como que buscan cubrirlo, ¿no? Ella lo quisiera exhibir. Y hemos visto desde hace los últimos años que las embarazadas que van a alfombras rojas buscan más bien exhibir la barriga, ¿por qué no? La favorita que tuya, ¿cuál fue? Cara de la Vín. Cara de la Vín. ¿Y los hombres? ¿Y los hombres conmigo? De los hombres, me gustó Pedro Pascal, pero el pantalón hay que serle en ruedo. Te voy a decir, un poquito largo, ¿verdad? Es que no sé qué está pasando con los hombres con los ruedos que como que no se llevan los zapatos, tienen que llevarse los zapatos. No se lo miden, no se lo miden. No se lo miden. No se lo miden. Gracias por ver el video.